Listo amigos, pues el día de hoy es acompañados aquí en Ciudad de México de Jojo Boy y de David Luna Entonces pues vamos para allá, vamos a festejar con ellos y vamos a pasar ahí un rato Después de ahí creo que quieren ir a otro lugar que se llama La Puri y pues vamos para allá Todavía no estoy seguro de querer ir a ese lugar porque como que no me encanta Siempre se llena muchísimo de gente, pero bueno miren, es acompañados de mis amigos Entonces pues vamos a pasarla padre, pues ahorita les enseño que tal Este es el outfit de este día, ya les había contado que me encanta todo lo de Disney y aparte pues a de esa edad Y pues bueno, pues vamos para allá, creo que ya llegó el Uber No hay gasolina amigos Amigos pues ya estamos aquí, estamos en el Mercado Roma que es de mis lugares favoritos Y pues bueno, vamos a subir, el lugar se llama Vietgarten Espero estarlo pronunciando bien, no sé si es inglés o es francés o no sé la verdad Espero que sea inglés, pues vamos para allá Bueno amigos, antes de subir les voy a contar un poquito El Mercado Roma es un mercado gourmet Donde los locales que están aquí son de chefs reconocidos o de empresas que tienen muchísimo tiempo en el ámbito gastronómico Y entonces pues tienen aquí su local De hecho si quieres tener local aquí hay lista de espera Y pues no es tan sencillo, deben o tener libros publicados o tener programas de televisión O ser alguien reconocido en la gastronomía mexicana para poder tener un lugar en este mercado Entonces cualquier lugar que prueben aquí es muy rico Y pues bueno, vamos a echar un vistazo Amigos, soy Jaranja Soy como Garfield O aún si no son muy pronunciados Ustedes decidan ¡Muchas gracias! ¡ Nomoured! ¡Muchas gracias! ¡ Marche! ¡Muchas gracias! ¡Mira, hermana! ¡La metralleta! ¡Es mi cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy meando, Georgie! ¡Es un nuevo negocio! ¡Dabie, ponte! ¡Aquí tienes un cumpleaños! ¡Daddy! ¡Oh, my God! y mi vez me dejó plantado para quien se quiera apuntar está disponible hola buenas noches mamarrumba ya estuvimos ahí un ratito en como en el pre y cenando, estaba rico el lugar, nunca había ido no, nunca había ido está rico, está recomendable la comida se me hizo bien las porciones están bien servidas entonces pues ya hay otra opción está en la Roma, en el mercado Roma entonces pues está a gusto creo que ya había subido pero nunca había comido nada, solo había tomado cosas pero está bien y pues ahorita ya vamos en camino a la puri, a ver que nos depara la noche si tienen vlog quiere decir que no nos robaron la cámara pero si no, pues esto no nos va a quedar para el anecdotario hola chavos, estamos aquí en el vlog de Alex Bella de Bellatronic vamos a entrar a la puri porque es mi cumple y entre George y voy estoy con Dale que Ale y en la cámara tenemos a Bellatronic acompáñennos nos separaron amigos separados al nacer ahí está gracias 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 Con tus pies soy tu calor Cura la maldición de mi madre Música Amigos se intentó aquí, no se pudo Ay, horrible amigas, demasiada gente Si no se mueve uno así, no puede Exacto Pues esto fue todo aquí en la puri Esperamos que les haya encantado el video de Bellatronic Nos la pasamos increíble, estuvimos aquí como 7 horas Espero que les haya gustado Bye Buenas noches ¿A dónde van? Depende, ¿cuántos son? Hay que pasarla rico en rico y no Ay, claro Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es esto? Tras Buenas noches Buenas noches Amigos, segunda parada Oigan amigos, venimos en la segunda parada Segunda parada, amazing ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Estamos más borrachas Quédense con nosotros, quedan 4 discotecas por recorrer Esta es la segunda ¡Cuáles son latinos! ¡Vamos! 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 Super zoom Siempre Pero ella lo aguanta Ella lo aguanta Ella lo aguanta Mira Super zoom Lo aguanto Pero Me encanta, me encanta Porque siempre la pasamos increíble Claro que siempre ¡Vamos! 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 Estamos pasando increíble Llevamos 8 horas de pura fiesta Sin parar Ya estamos ahogados Y esta conmigo Abel y el Abel y el Gracias por vernos ¡Acompáñenme! ¡Vamos! 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 Llevamos 12 horas sin parar Un rato súper agradable Con todos mis amigos David nos prometió cosas Para mi cumpleaños Tomó una mesa En un antro de mala muerte Y usaba grandes Lo cual fue una muy buena Fueron 50 pesos Que si no traía Me hubiera dicho Yo se lo sepaba Yo pagué Que no traía Ahorita le deposito Le mandó claro nada más Que la que no le alcanza Es otra A mí Yo si tengo elevador Yo solo uso tarjeta Nunca he usado efectivo Aquí en México No se ocupa a eso ¿Qué tarjeta tienes? La nómina no vale En Seattle American Express Black ¡Vamos! ¿Dios amigos? Termino todo esto Otra vez estoy desde el baño Porque aquí ya están durmiendo En el depa Y no quiero hacer mucho ruido Entonces Pues aquí es como el lugar Más encerrado Para poder Finalizar este video Resulta que llegué al departamento Después de que pasamos a cenar Eran como las 4 de la mañana Más o menos Y uno de mis roomies Tenía una reunión aquí Y pues nos invitó Que un traguito Y pues esto se extendió A las 5 y media Y pues ya Ahora sí a descansar Estoy muy sonado de películas Haciendo un buen de cosas Y bueno Estuvo a gusto Espero que les haya gustado el video La verdad se me olvidó grabar En algunos momentos Pero miren Lo sustancial está ahí Yo creo que se grabó casi todo Entonces está cool Hola por cierto Les escribí antes de despedirme Ya definitivamente El video Creo que en el video de ayer O el de antier No me acuerdo cuando lo subí Les conté que me lavaba la cara Con una cosita De hecho mucha gente me regañó En ese video Diciéndome que no me tallara así la cara Que no me la estirara así Que no me la tratara Se los prometo que solamente fue Porque estaba extraído grabando Generalmente no Me tallo tan feo la cara O sea Yo sé que no desee de hacer Y les mencioné Que me lavaba la cara Con un jabón Y una cosita Que era como para tallar La cosita es esta Les digo que yo no conseguí un cepillo De hecho alguien me mandó en Instagram Lo de un cepillo eléctrico Ya tengo cual quiero Quiero el Clarisonic Pero pues ya no lo venden en México Y me enteré apenas Entonces qué triste Tengo que conseguirlo Pero mientras utilizo esta cosita No es de silicón Déjenme que se enfoque Miren Utilizo esta cosita que es de silicón Pero la verdad la va bien Y el jabón que utilizo Este de Clinique De hecho es muy poquito lo que ocupo Miren les voy a enseñar Miren Primero humedesco esto Y ya que está húmedo Le pongo Esa gotita de jabón Lo vuelvo a humedecer Un poquito Y aquí está así Pues ahora sí A lavarse la cara Se mojaron un poquito la cara Antes de que me agarro ahora Y Es que Es complicado hacerlo con una sola mano Y ahora sí Qué bien se puede ver bien Se supone que son 20 segundos Por lado Y listo Ya no menos es como Enjuagarse bien O sea 20 segundos en la frente Y o sea como la zona T 20 segundos en mejillas Y barbilla Y barbilla Y 20 segundos Del otro lado Entonces yo la hago Mitad de la cara Y la voy a la otra Y ya nada más se enjuaga Y listo Ahí está el otro lado de la cara Igual 20 segundos Y listo Y listo Como yo tengo la piel sensible Siempre me queda rojo Pero Siempre es mejor Lavarse la cara Con algo que Cree fricción Algo que Simplemente sea en las manos ¿Saben? Como que toda la suciedad Siempre se queda ahí Y entonces Mejor algo así Por eso quiero un cepillo Facial eléctrico Pero miren Mientras Esto hace mucho El palo Eso es lo que hago Todas las mañanas Y así todas las noches Pero así enjuagar Y listo Ya aclarada la cara con agua Bueno Enjuagada Es que en España Creo que dicen aclarar Y ya nada más Con una toallita Que solo sepa la cara Pues a toquecitos Se los prometo Que siempre me cuido muy bien De no tallarme tanto Y así No como en el video pasado Que me distraje Por andarlos contando Ya no me regañan Please Bueno recuerden Que si les gustó el video Le pueden dar like Se pueden suscribir También lo pueden compartir Y si quieren recibir notificaciones De cada que subo video nuevo Pues por acá está la campanita Entonces también le pueden dar Activar notificaciones Y listo Ya podrán recibir notificaciones Cada vez que suba video nuevo Y pues eso fue todo Les recuerdo Que mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau Chau